El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó los diseños definitivos de los documentos electorales, papeletas y componentes del paquete electoral para la consulta popular por el agua que se realizará en el Cantón Cuenca, simultáneamente a los comicios generales de 2021. Las papeletas electorales contarán con varias seguridades, entre las que constan microtextos y microíconos que impiden su falsificación, alteración, duplicación y sustitución. En la jornada de votación prevista para el próximo 7 de febrero, un total de 435.963 electores de la capital Azuaya están empadronados para ejercer su derecho al sufragio en esta consulta. De forma paralela, las autoridades electorales aprobaron la inscripción de Marlon Alfonso Puertas Herrera para realizar pronósticos electorales en los comicios generales del próximo año, luego de verificar que cumple con todos los requisitos legales y reglamentarios. A la inscripción de Puertas se suma la de Rondal Gabriel Sarmiento Martínez, quienes son hasta el momento las dos únicas personas naturales calificadas para realizar esta actividad. Además de ellas, están inscritas la Universidad de Cotopaxi, el Centro de Estudios y Datos Sedatos, Compañía Limitada, Outsourcing Jurídico Contable, CPA Asociados, Eureknau S.A., Centro Inves, Compañía Limitada, Perfopis, Perfiles de Opinión, Compañía Limitada, y Clima Social, Estudios y Asesoramiento S.A. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.